¡Curso de Andaluz! ¡Curso de Andaluz! ¡Curso de Andaluz! ¡Curso de Andaluz! ¡Hola a todos! Una semana más me presento aquí ante ustedes para traerles la verdad. Sí, sí, señoras y señores, la verdad. Porque no me van a negar ustedes que este curso es bueno, bueno, de verdad. Este curso abre todas las puertas del mundo. Sin ir más lejos, nosotros vamos a abrir las puertas del Congreso para presentar una proposición no de ley o sí de ley, no me acuerdo ahora si era no de ley o sí de ley, para que contemplen el Andaluz como la cuarta lengua oficial de este país, de España. Porque somos los bicharracos que tenemos también que hablar nosotros como los de la gana. Y fíjate tú, imagínate si lo conseguimos los políticos de nosotros en el Congreso en vez de decir, señoría, presentamos una proposición de enmienda no sé qué. ¿Qué va, hombre? Nosotros diríamos, escúchame un pares, que nosotros le presentamos a ustedes una enmienda de que pasamos de todo. Eso es, así como tenemos que hablar nosotros los andaluces en el Congreso, en la calle, andefea, andaluz. Pero vamos a vearnos de chachara y vamos a meternos ya en lo que nos ocupa y nos preocupa, que es el curso andaluz. Vamos a empezar con el bloque de las relaciones sociales y vamos a ver cómo tenemos que hablar cuando vemos que un chabalito se ha pasado con los ocho bachos de Chebecha. Relaciones sociales, relaciones sociales, relaciones sociales. ¿Y yo? ¿Le has dado un jamacuco? Presenta un cuadro de desvanecimiento por la ingesta masiva de alcohol. ¿Normal? ¿Si se me pierde un manzo? Era de esperar. Abusó del alcohol en demasía. ¡Cultura, cultura, cultura! ¡Cultura! ¡Eh! Este está borcado. ¡Qué lástima! No anda bien. Y es que hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Cuando se te cruza un gato negro, cuando pasa por abajo de una escalera, cuando rompemos un espejo... ¡Ay, humadita! De mi alma, de mi corazón... ¡Repeluco! Mientras me descompongo con estas cosas. Y es que la sabiduría popular es muy sabia, hombre. Hay que hacerle caso que te puede romper una pierna con una cosa de estas o te pueden robar coches o puedes perder trabajo o cualquier cosita de esas. Pero bueno, vamos a dejarnos de cenizos y de marfarios y de mentar ruinas y vamos a quedarnos con una cosita más agradable, hombre. Una cosa que le gusta mucho a las mujeres de nosotros de Andalucía. Toma café con la vecina. Niño, dale al play. Mira a ver si has campado ya. Comprueba si cesaron las precipitaciones. Todavía cae Chirimiri. Aún caen gotas, pero con poca intensidad. Sin más dilación, vamos al siguiente bloque de este pedazo de curso. Al bloque del trabajo. Hay quien dice que el trabajo es salud. Ande van a ver cómo se pueden decir esas pamplinas. Trabajar no es salud, señores. No nos dejemos embaucar. Laborar es horrible. Decídmelo a mí que he hecho horas y horas delante de la cámara y trabajando para enseñar a todos los andaluces. Me he harto de trabajar. Pero a pesar de que trabajo muchísimo, tengo mis huequecitos y en mi tiempo libre, a mí me gusta ir a los conciertos para ir a ver trabajar a esos bicharracos. Sí, sí, porque esa gente trabaja mucho también. ¿Tú sabes que creéis que montarse en un escenario es plin, plin, plin? No, no, no. Esos tíos tienen un trabajo espectacular. La voz, los bailecitos, el gallo de la batería, de la guitarra. Eso es trabajar duro, señores. Vamos a ver ahora cómo dos xabeas quedan para ir a un concierto para ver a trabajar a estos pedazos de bicharracos que son los artistas. Trabajo, 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 ¡qué fatiga! Y yo, esto que es de pescua, ¿no? ¿La entrada es gratuita? ¡Evan! ¿A qué hay que retratarse? No, hay que pasar por caja. No tiene cara el gashó. Vamos, que quería entrar tío de bárbula. By the face, como dicen en Liverpool. Es que así no se puede ir por la vida, hombre, con tan poca vergüenza. Hay muchos listos en este mundo y sobre todo en el mundo del artisteo. La empe que te quiere colar, yo conozco a este, déjame entrar. No, no, no. Vamos a ir de lega, hombre. Y hablando del mundo del artisteo, vamos a ver cómo se comunican entre ellos los componentes de un cuadro flamenco. ¡Vamos allá! Muestra tu sapiencia musical acariciando las seis cuerdas, monstruo. ¡Hola, qué arte, primo! Toca la guitarra como los mismos ángeles. Me voy a emocionar. Hoy les tengo preparado a ustedes una sorpresita para regalárselo a ustedes. Un modelo auténtico de superación, de cómo el sacrificio y el trabajo dan unos verdaderos frutos espectaculares. Señoras y señores, esto se lo venía yo advirtiendo hace unos cuantos días, pero hoy ha llegado el momento. Vamos a ver cómo uno de nuestros alumnos más aventajados, un auténtico crack, es capaz ya incluso de darle clase a los demás alumnos del curso andaluz. Vamos a ver a Vira en su papel de profesor. ¡Vean, vean! Vocabulario. 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 Hola a todos. Hoy vamos a ir repasando los que hemos tirado hasta hoy sobre el curso de andaluz. He escrito en la pizarra una palabra en castellano y quiero que me lo vayáis diciendo en perfecto andaluz. ¿De acuerdo? Sí. Madre. Má. Padre. Chico. Nido. Chica. Villa. Amigo. Hombre. Hombre. Gargacho. Mujer. Gachi. Serpiente roja. Vista por hora. Antes de ayer. Antes. Estoy feliz. Creo que he tocado el techo. Ser profesor del curso andaluz me ha cambiado la vida. Es como comer pesca y tu frito con las manos todos los días. Como veranear en la alhambra. Es como bailar un fandango con Britney Spears. Es lo más. Y todo esto se lo debo al curso que he estado estudiando todos estos años. Estudiado. No te vas a arrepentir, hombre. Gracias, curso. Este vira es un fenómeno. Este vira es un fiera. Como el Niño de Gloria. A ver, ¿ustedes acordáis de los fandangos que cantaban Niño de Gloria que decían Gitana de mi querer vente conmigo al barranco? Bueno, vamos a dejarnos que estaba hablando yo a ustedes de Elvira. Elvira es un bisarraco como le dicen yo a ustedes en el antes. Elvira es un espectáculo y como siga así lo van a nombrar Andaluz del Año. O mejor todavía lo va a llamar la selección andaluza de fútbol para que juegue el partido ese que juega en Navidad. Y no mirar más así porque es que tiene que ver que Vira Güellé se ha de Senegal. Los andaluces nacen donde le da la gana, donde quieren porque son los mejores del mundo los andaluces. Vira Güellé es más andaluz que cualquiera. Es andaluz como la Alhambra, andaluz como el Sarmorejo, como el Gazpacho, andaluz como la Sevillana, andaluz como todas las cosas de Andalucía porque Vira se sale. Señoras y señores, hagan ustedes igual que Vira y sigan estudiando, sigan esforzándose y así usted podrá llegar a ser presidente de la Junta, podrá ser un poeta de provecho o podrá ser incluso delantero del Jerez Club Deportivo. Bueno, pues acabó la lección de hoy. Volveremos la semana que viene y no se olviden de practicar, de repasar y de estudiar todo lo aprendido. Y antes de marcharme me gustaría decirle a ustedes una cosita. ¡De lujo! ¡Cursal Andaluz! ¡Cursal Andaluz! ¡Cursal Andaluz! ¡Cursal Andaluz!